Muy buenas noches, Bienvenidos una vez más a este espacio que se llama Letra Conversa, perteneciente al sello Letrame Editorial, un espacio dedicado a los lectores, a los autores y en general, en definitiva, a los amantes de la cultura. Hoy estamos con un autor que va a dar mucho que hablar y su obra más si cabe. Se llama Una soltera atrapada en picos de Europa y su autor Juanjo Mújica. Muy buena noche, Juanjo, ¿qué tal? Buenas noches. Vienes desde Madrid. Vengo desde Madrid. ¿Qué tal el viaje? Muy bien. Muy bien. Y más entusiasmado, o sea que fenomenal. Me gustaría recordar a todos los espectadores que estamos en Facebook en directo, son las 9 y 43 minutos de la noche y bueno, todos los que estáis viéndonos o los que nos veáis a posteriori, porque la entrevista se quedará colgada, podéis ir comentando todas las dudas, los planteamientos que queráis hacerle al autor y que hagamos esta entrevista una entrevista más interactiva, vuestra y nuestra. Sin más preámbulos, pues si te parece, Juanjo, voy a leer un poquito de tu biografía para que te conozcan y entramos en materia. Vale, y yo voy a ver si sale para compartir. Muy bien. Y todos compartiendo a la vez que Juanjo. Juanjo nació el 14 de abril en Madrid en el seno de una familia humilde. Con tan solo tres años rodó un anuncio de Colacao. Sí. Con tan solo tres años. Sí. E iba haciendo sus pinitos en un teatrillo de guiñoles que le compraron sus padres. Tras acabar sus estudios en el colegio, estudia en el Rock Observatorio y en la Factoría de Músicos Guitarra Eléctrica del 85 al 87. En el 88 ingresa en el servicio militar donde forma parte de la banda de música aprendiendo a tocar la caja, el tambor y el clarín. En el 2002 comienza la carrera de arte dramático en la Escuela de Teatro La Lavandería en Madrid. Diplomándose en el 2005 y continuando un año más en la misma escuela haciendo un máster de perfeccionamiento actoral y otro de interpretación para cine en la Escuela JC Actors en la que estudió hasta junio del 2010. Menudo currículum, Juanjo. En guión y dramaturgia se ha formado con Blanca Suñén, Laila Ripoll en verso y Ramón Aguillén. En dirección de cine con Óscar Caballero en la Asociación de Cine de Mostotes. Mostoles. 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 Sí. Perdón, es que... Ha realizado talleres de casting con Tonucha Vidal, Carlos Manzanares, etc. Cursos de dirección escénica, claqué, lucha escénica, escenas musicalizadas, clauteatro de Bertolt Brecht, bailes de salón, etc. Madre mía, no sé cómo te ha dado tiempo a tantísimas cosas. Se ha formado en interpretación con Carmen López, Laila Ripoll, Juan Carlos Morales, Antonio Malonda, Javier Barriga, Mayu Maná, Marta Baro, Raquel Alonso, Nicanes Santa María, Olaf Fernández y Manuel Ripoll, entre otros. Menudo elenco. Ha colaborado como actor para la Resat y para la Ecam a las órdenes de Jaime Chavarri. ¿Cómo te ha dado tiempo a hacer tantas cosas? Pues me ha dado tiempo porque tenía mucha ilusión y la ilusión hace, pues, como decía un profesor mío, que el 90 fuera para la carrera que yo quería hacer y el 10% para lo otro. ¿Me entiendes? Y así lo hice. Pues con tres años, dices en la biografía, ya hiciste tu primer anuncio de Colaca, me ha llamado mucho la tinta. Sí, mira, mi madre... Ya se te daba bien, porque un niño de tres años, no todos los niños son capaces de plantarse delante de la cámara, ¿no? Sí. Mi madre me decía de pequeño que lo iba a ser actor de mayor y cura después. Fíjate qué cosas. Lo de actor lo he cumplido, lo de cura no lo sé. Pero bueno, ella... Todo se andará. Todo se andará. Pero ella me llevó... Claro, era época de Franco, Radio Televisión Española, y ella me llevó a parar un anuncio porque me vieron en un autobús, pues, un productor o quien fuera, y le dijo a mi madre que me llevara para el anuncio. Y lo pusieron hace años, lo volvieron a poner, ¿sabes? Y luego lo que pasa es que mi madre no tenía idea de dónde llevarme para estudiar yo, ¿sabes? Porque en esa época... Claro, en esa época no había información. No tenía la hoja que tiene ahora. Y si no, pues hubiera seguido toda la vida. Entonces, pues también fue un poco el empeño de tu madre, ¿no? Porque veía esa faceta que tú tenías, esa virtud, ¿no? Sí, me vestía de Doña Rogelia, de... Sí, y bueno, se morían de risa. Qué grande. Y entonces, sí, luego estaba con la perrita Maldín en el Teatro de Viñoles y todo esto. Vamos, que tenía como ese don. Y eso que nadie en mi casa, no había artista ni nada. Pero bueno. Bueno, uno nace, no se hace, ¿no? Sí. O como tú lo crees así, que uno nace y no se hace. Bueno, uno nace y luego también se hace. Claro, sí, pero cada uno nace con, no sé, pues con su ingenio, con sus cosas y, no sé, una cosa natural. Bueno, como decían de Rocío Jurado, ¿no? Muy bien. Una soltera atrapada en picos de Europa. ¿Es tu primera obra? Novela, sí. Tu primera, bueno, tu primera novela publicada. Pero, bueno, tienes muchísimas más cosas de las que ahora hablaremos. Pero centrándonos un poco en esta novela que nos ocupa, es una comedia romántica, una comedia muy disparatada, como dices. Y cuéntanos de qué trata, un poco. Bueno, esta es una comedia, yo la llamo de dibujo animado. Es una comedia de las... Eso te iba a decir, tú la calificas como de dibujo animado. De dibujo animado, porque es muy exagerado todo, ¿no? Pues si hay guantazos o caídas o tal, es todo muy de dibujo animado. Como Correcaminos y Coyote, ¿no? Que se caen por un precipicio y no se hacen nada. ¿Me entiendes? Entonces, muy... O la exageración de la madre de Covadonga. Cuando abre el río Cares en dos, como Moisés, ¿no? Sí, muy exagerado y de mucha gracia. Sí, es muy divertido. Desde luego, la risa está más que asegurada. Sí. ¿Y qué me habías dicho? ¿De qué trata? Pues mira, la novela trata de una soltera que está atrapada en picos de Europa porque está esperando a su novio que se fuera a Milín en el año 81 y ella ya con 40 años en el año 2002 sigue todavía esperando a este muchacho, ¿no? Porque es una mujer inocente, aunque tiene su carácter, tiene su genio y tal, pero es una mujer pues un poco chapada a la antigua. Chapada a la antigua pero con una gran personalidad. Sí, 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 claro, pero de las costumbres, del arraigo y todo, ¿no? Claro, esa aldea Burnes, pues nada, hay nonagenarios, nonagenarios y luego sus padres. Que es un lugar, ella vive en un lugar como unos, ¿cuántos habitantes? Diez, diez habitantes. Sí, me he situado nada más que en Burnes de arriba, porque está Burnes de arriba y Burnes de abajo, pero he querido como, ahí sí he aficionado, ¿no? Como más, centrándome como, pues es una aldea aislada, aunque existe de verdad, ¿sabes? Y está aislada, pero como más, ¿no? Esta chica, pues trata de descubrirse a sí misma, ¿no? De, pues, de realizar sus sueños y al final no los consigue con Genaro, pero bueno. Pero parecen otras historias. Parecen otras historias, muchísimas, hay muchos puntos de giro, muchas cosas que, bueno, que hacen que la gente se enamore de ella. Cobadonga, sí, Cobadonga es ella, te sitúas, enfocas la obra en la zona norte de España, Cantabria, Asturias, Potes, un pueblo precioso. Esta es una zona geográfica que te inspira mucho, no solo ahora, sino en antiguos proyectos, ¿no? Sí, sí, bueno, mi padre es de San Vicente de la Barquera, y yo desde chiquitín he estado muchísimo allí, entonces conozco toda la zona. Además, yo estuve estudiando los escorapios de Villacarrido, donde mi profesor fue el padre Tarsicio, que sale aquí en la novela. Hay muchos personajes que son reales, ¿no? Ya, ya, imagino. Como Maximiliano y Gabino, que eran mis abuelos, y están en la obra. ¿Qué te iba a decir? Hablando de la zona del norte. ¿Por qué el norte? El norte tiene un encanto que es, no sé, yo... Sí, 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 es maravilloso, y tú lo conoces, o sea que, no sé, yo animo a toda la gente que vaya al norte y que luego venga al sur. Cuéntanos qué sitios nos encontramos en el libro. Bueno, el libro, sí, aparte de ser una comedia, vienen muchísimas rutas. Eso es, podemos conocer diferentes... Muchísimas rutas, además que te vienen muy bien explicadas, y luego también la gastronomía. ¿Sabes? Que he metido ahí, ¿no? Para también meter algo de verdad y de, ¿no? Incluso tradiciones. Vamos a hablar, centrándonos un poco en las rutas, por ejemplo. ¿Qué rutas podemos encontrar en el libro? Mira, tienes la ruta del Cares, ¿no? Todo lo que hay, que se puede visualizar mientras que tú lo lees, también lo pueden buscar. Además, tienen muy buenas descripciones. Claro, la senda de Lurdón, y luego tenemos el balcón de Pilatos, que es un acantilado precioso, que es donde anidan buitres, tenemos, no sé, un montón. Es que no sé, no sé. ¿Tradiciones? ¿Tradiciones? ¿En las que podremos encontrar y conocer en la obra? Mira, te explican cómo hacen el pan, cómo hacen las tartas, cómo hacen el queso, sobre todo el queso cabrales y el de tres visos. Porque son dos quesos distintos, riquísimos los dos. No he querido meterme en follones de cuál es el que me gusta más, ¿no? Para no... Pero sí, la sidra, el orujo, el orujo en potes es de lo mejor de España, claro, allí lo suben. Y muchísimas cosas más. ¿Qué es lo que te familiariza con esta zona? Porque tú eres de Madrid. Yo soy de Madrid, pero soy como adoptado en San Vicente de la Barquera. Vale, vale. Claro. Muy bien. Una soltera atrapada en picos de Europa es, como hemos dicho, una novela disparatada, una novela muy graciosa, que cuenta con humor, con amor, con desamor, pero también con mucha aventura, ¿no? ¿No es así? Sí. Me río por eso de pensarlo, ¿sabes? Pues me vienen las imágenes. A mí también me pasa. Sí. Es una comedia disparatadísima y vienen muchas aventuras que el espectador no espera, el lector en este caso, porque esta novela está en un presente del año 2002 y luego va a un pasado de su niñez, donde están los personajes vivos. O sea, es como un flashback, pero intenso. ¿No? Y ahí, pues ahí se viven unas historias, pues desde Rubén, que quiere escalar el picurrello, o Naranjo de Burles, y tiene un... bueno, no os lo voy a decir tampoco, pero... Con tu experiencia, con la experiencia anterior de toda tu vida, con diferentes proyectos, ¿por qué has decidido este género en esta primera ocasión? Bueno, la verdad es que he escrito proyectos de todo tipo, pero los que han gustado más han sido comedias. Y tal vez por tu personalidad, ¿no? Porque yo creo que eres una persona con mucha imaginación. Sí, extrovertida. Divertida, extrovertida. Sí. Y creo que le hace falta hoy en día. A la gente lo que más necesita es reírse. Es un tipo de comedia que hace mucho que no se hace en España, ¿no crees? Claro. Es lo que te digo, yo creo que esto era de cuando yo era pequeño, esa comedia que había, o hace muchos años, porque en el cine yo ya no veo... Es cierto. Es más friki, la comedia ahora. Sí, sí, es cierto, es cierto. Es como más... pues es que lo define muy bien, más disparatado, más torpe, más... más torpe los personajes. Sí, más exagerado, claro. Más exagerado a la hora de los gestos, de las cosas, ¿no? Porque ahora, no sé, el tipo de humor de ahora... claro, pero bueno, las cosas evolucionan. Claro, todo también va un poco de la oferta y la demanda, pero sin duda este va a tener una gran acogida, que ya la está teniendo, ¿no es así? Sí, hay gente que pregunta en las librerías, que a ti te consta que ha ido a preguntar en librerías porque se ha enterado que un autor habla de aquella zona, que es un libro muy divertido, incluso se han puesto en contacto contigo autoridades de aquella zona, ¿no? Sí, la teniente alcalde de Potes, hoy mismo he hablado con ella, ella me tiene una presentación para el día 11 de agosto. En San Vicente de la Barquera la tengo el día 1, se ofreció... 11 de agosto, en Potes, en San Vicente de la Barquera, ¿cuándo? El día 1 de agosto. En el... es un pub, el acuerdo, se llama. El día 1 de agosto, ¿no? El día 1 de agosto, sí, se ofreció el dueño, que me conoce, y en cuanto vio que saqué la novela, dice, hazle, hazle la presentación aquí en mi bar, en mi pub. Muy bien. Y ahí estaremos. ¿Hasta ahora has tenido alguna otra presentación anterior que no haya sido oficial, que no tengamos... No, he hecho, como en un centro cultural, para personas así, un poco como especiales, que ha tenido mucho éxito. Ayer mismo le entregué un ejemplar a un chico que tiene un ictus, un señor mayor, bueno, de 50 años. Le dio un ictus y estaba deseando de... porque le comentaron y se le veía súper ilusionado. No, a las 9 de la mañana ya me hizo llevar el libro. Qué bien, o sea, un centro con personas con necesidades especiales, que igual este libro pues le ayudará muchísimo y les alegrará la vida. Eso espero. Sí, seguro que sí. Por eso te digo. No, la alegra, perdón, a todos, a todos. Es que hace falta también. Necesitamos un poco de alegría y reírnos. Necesitamos reírnos. Es que es mucho drama la vida. Y dicen que alarga la vida, así que... Claro. Así que estamos cansados de poner la televisión y encontrarnos noticias negativas, que hay que conocerlas, ¿no? Pero también hay que saber coger lo bonito y lo divertido de esta vida, que tenemos muchas cosas. Es una comedia con muchos puntos de giro, ¿no? Sí. Con situaciones verdaderamente cómicas que nadie se espera. ¿Qué has pretendido hacer con estos cambios de giro? Bueno, yo cuando estudié guión me enseñaron los puntos de giro, bueno, toda la estructura, todas estas cosas, ¿no? Y yo siempre he querido llevarlo un poco más al límite todo, ¿no? Como innovar, ¿sabes? Innovar y que el espectador no sepa el final, vamos, ni de coña, por decirlo así, ¿sabes? Entonces, en vez de dos puntos de giro, pues yo le meto cinco, ¿sabes? Tú lo llevas a un máximo ponente. Para volver locos al espectador y que digan, ¿dónde estamos? No, bien, bien, bien. No, funciona, funciona, ¿eh? No, no, sí, sí. Funciona muchísimo. Funciona muy bien. Porque, además, es que es genial. De verdad, os recomiendo. Recomiendo a todo el mundo a que lea esta obra. Cuando, bueno, en momentos que quiera desconectar un poco y divertirse. Yo es que solo pienso en la obra y ya me da reza, ¿no? A mí me pasa lo mismo. Y al escribirla, a mí me dice, ¿pero de qué te ríes? Bueno, porque estoy escribiendo y me río yo solo. Te lo pasaste bomba, ¿no? Al escribirla. Y luego dicen que cuando se ríe el autor al escribir, el lector se ríe mucho más. Claro, claro. O sea, que es que es bueno. Claro que sí, claro que sí. Una soltera atrapada en Picos de Europa quiero que veáis. Voy a mostrar la portada porque es muy bonita. Y creo que va muy acorde con la obra, sin duda. Y esa hará la intención, obviamente, ¿no? Aquí lo vemos, el nombre del autor, el titular. Y aquí tenemos a Cobadonga. Cobadonga. Entonces, bueno, explícanos un poco qué has querido transmitir con esta portada. Con esos cuernos. Cobadonga es una mujer, aunque su espíritu es de una niña, ¿no? Es una mujer adulta, pues que como no hay nadie en la aldea y sigue esperando a su novio desde hace veintitantos años, pues la pobre habla con sus vacas. Entonces, como no encuentre novio, es querido. Pues se está transformando en vaca la pobre. Claro, claro. Esto es una especie de Kafka con la metamorfosis, pero en vaca. Sí, pero en plan simpático, claro. Claro, sí, sí. Porque es magísima ella y vamos. ¿La portada es tuya? No, la portada me dio Abel, ¿no? Abel, sí. Abel, sí, me dio unos... Una serie de parámetros a seguir. Y bueno, la primera, digo, esto parece más novela romántica. No, no, esta. Lo vi y digo, Abel. Y él cuando se la mandé, dice, joder, esta es la leche. Le encantó. Me encantó. Sí, porque el trame, bueno, para que la gente lo sepa, el autor tiene la posibilidad de traer su propia portada, si es porque tiene mucho interés, pero tenemos nuestros propios diseñadores que hacen todo el trabajo para que la obra quede perfecta. Y con el asesoramiento del departamento de corrección, que se lo ha leído, en fin, todo es una cadena de trabajo. Entonces, la intención es que quede como el autor realmente necesita. A mí me sorprendió mucho porque, claro, solo venía covadonga, ¿no? Por decirlo así. Pero luego puso, como si fuera piel de vaca también, la portada con las manchitas, ¿sabes? Me encantó. Sí, porque eso fue original, claro. Muy bonito, muy bonito. Una obra que... Compuesta por 218 páginas en total. Muy amena. Muy ligera. Muy ligera, efectivamente, con mucha frescura. ¿En qué momento comenzaste a escribirla? ¡Buf! En el año 2015. En el año 2015 me puse a escribir un monólogo, una obra teatral, más que un monólogo, para Beatriz Rico, que ya ha hecho otra obra mía, Mejor Viola que Marcasada, que estuvo cinco años en teatros. Entonces, dado el éxito que tuvo, digo, tengo que hacerle otra obra a Beatriz, pero se la voy a hacer como ella es asturiana, digo, se la voy a hacer de una chica asturiana que vive en Bulnes y empecé a imaginar y... Aunque la conozcamos, dinos un poco, porque te codeas con personajes muy interesantes. Ella es actriz, bueno, para el que no la conozca, estuvo en series como Upadance. Upadance, ahora tiene sus proyectos, tiene una banda de rock y luego están dos o tres obras de teatro. Está haciendo bastantes trabajos ahora. Y comenzaste a escribir, en el año, me has dicho... 2015. 2015. Sí, a primero de 2015 envié la obra teatral, gustó, también se la envié a un productor de A-Productions, que tienen de directora Ridley Scott, bueno, le gustó muchísimo y querían hacerla, pero bueno, como no salía, no salía, no salía, porque sabes que tiene que haber inversores, ¿no? Sí, no es fácil, no es nada fácil, la gente piensa que sí. Claro, digo, este trabajo no lo puedo tirar y me puse a novelarlo. Vale, y una vez que lo tienes aquí, ¿lo ves en la gran pantalla? Sí, se lo he mandado a José Luis García. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal? ¿Tienes respuesta? Todavía no. Todavía no, claro. Pero ya se lo puse en la dedicatoria. Muy bien. Porque además, José Luis García tiene una cosa, que le tira al norte un montón también, ¿sabes? Y yo creía que era el director idóneo. Bueno, para esta... Pero bueno, se lo voy a mandar a muchos más. Claro que sí, y además es que va a tener un gran éxito. Tenemos algunos comentarios antes de irnos a publicidad, ¿vale? Entonces te lo... Uy, se ha puesto el volumen aquí. Rocío Fuentes Santander, un libro divertidísimo que todo el mundo tiene que leer. Grande Juanjo. Ana Moraño, Gigi, ¿qué nombre más divertido? Otra entrevista genial. Muchísimas gracias. Ya sabéis que todos podéis ir compartiendo y, bueno, preguntándole todo lo que necesitéis. No vamos, nada. Tres minutitos a publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora. Claro. Tres minutitos a publicidad y volvemos enseguida. Pasos para publicar un libro con Letrame. Envíanos tu obra y comienza tu viaje como autor. Tu editora personal te asesorará y aconsejará sobre las características y calidades más adecuadas para que tu libro alcance el éxito esperado. Recibirás un presupuesto totalmente personalizado. Sin ningún compromiso, te daremos un presupuesto que detallará, además, las promociones y servicios gratuitos incluidos. Tu propio contrato de edición, firmado y sellado por Letrame SL. Definirá al detalle lo acordado y, tras su firma, se dará el pistoletazo de salida para comenzar a trabajar en tu exitoso libro. Nosotros nos encargamos de los trámites legales. Tendrás la tranquilidad de que los derechos de autor de tu obra sean siempre tuyos. Dotaremos a tu libro de una maquetación profesional. Te enviaremos las galeradas del arte final para que decidas si quieres hacer algún cambio y determines cuándo el libro está listo para imprimirse. Tu libro se merece lucir la mejor portada. Nuestro equipo trabajará mano a mano contigo para conseguir el mejor envoltorio para este caramelo. Una portada de bestseller. En poco más de un mes tendrás tu libro publicado. Desde la firma del contrato, trabajaremos para que en el plazo de 35 días laborables tengas tu libro listo. Si lo necesitas en menos tiempo, consúltanoslo. Fin. Tu libro estará ya en los mejores puntos de venta. Con tu ilusión y nuestra ayuda, podrás ver tu libro triunfar en puntos de venta nacionales e internacionales o tus librerías y plataformas preferidas. Editorial Letrame. Gana más ventas y más popularidad con tu libro. Nuestro nuevo expositor personalizado para librerías, ferias y presentaciones. Te enseñamos las ventajas del expositor para librerías. Más visibilidad. A diferencia del resto, tu obra no pasará inadvertida por su formato profesional y su diseño personalizado, la cual estará entre los libros más destacados de la librería. Más ventas. En el expositor indicaremos muy claro que será un libro sugerido o bestseller si realmente lo fuera, con lo que provocaremos la venta directa de la obra. Más confianza. Un libro bien expuesto siempre será un plus para el librero. Además, podrás dejar tu marca páginas personalizado que te regalaremos para dar más presencia a tu libro. Más distribución. El kit contiene 10 expositores para su distribución en librerías, ferias o presentaciones del libro, multiplicando las opciones de divulgación y venta. Totalmente gratis. Editando solamente 300 ejemplares, llévate tu kit expositor y empieza tu viaje como escritor. Bueno, aquí estamos Juanjo y yo aguantándonos la risa porque la verdad es que no os podéis perder esta obra, de verdad. Bueno, estamos en streaming, recordad que estamos en streaming, que compartáis este vídeo, por favor, que le deis a... si os gusta, dadle a que os gusta, si no también. Y sobre todo, preguntad todo lo que queráis a nuestro autor. Programa en streaming número 67. Nada más y nada menos. Juanjo, quiero que me cuentes... Venga, vamos a hablar de alguna anécdota divertida del libro. Vamos a desvelar alguna cosita, ¿vale? Vale. Cuéntame alguna, por ejemplo, por ejemplo, ¿qué hace el rey Juan Carlos en este libro? Que aparece ahí de pronto bebiendo rujo. El rey Juan Carlos se encuentra en un embolado porque aparece el novio de Covadonga. Al final aparece... El novio, el renovio y el otro novio. Sí, porque al final hay tantos puntos de tiro que hay muchos novios. Entonces, cuando aparece Genaro, que viene a engañar a la aldea, y el padre de Covadonga le estaba buscando para darle una buena paliza después de 20 años, resulta que va... hay un concierto... El degenerado de su novio. El degenerado de su novio, que es un merluzo, bueno, por no decir otras cosas, otros calificativos más. Bueno, el nuevo novio de Covadonga, Pedro, va a tocar en un concierto de folclore en Oviedo. Y resulta que ahí están sus majestades, porque es un festival internacional, y ahí está don Juan Carlos y don Sofía. Entonces, pues monta Genaro y Pedro, montan el pollo, Genaro y Rubén, perdón, y tiene que intervenir el rey. Ya le lian, y él se lo dice a Sofía, ya me han liado, Sofía, ya me han liado, ¿por qué le invitan a la aldea? A beber orujos... Y ya, a don Juan Carlos, sí. Además que la Guardia Civil tiene que intervenir para sacar esos dos piezas del teatro, ¿no? Y don Juan Carlos se los da a Quinito, que es el padre de Covadonga, más bruto que un arao. ¿Sabes? Este celebra la campanada dando con la cabeza en cántara de leche. O sea que fíjate, no va a dejárselo. También hay un momento totalmente surrealista, y es que esa aldea de 10 habitantes se llena de hippies. ¿Cómo pasa eso, Juan Carlos? ¿Cómo llega eso ahí? El padre de Covadonga, para intentar capturar, por decirlo así, a Genaro, resulta que dice que se ha muerto la que fue la madrastra de Genaro, porque a Genaro lo encontraron en el río Cares, en una fiesta... Y lo adoptaron, por así decirlo. Claro, sí, lo encontraron como Moisés en el Nilo. Lo adoptó el padre de Tarsicio y doña Crotilde, y el padre de Covadonga, Quinito, hace que se ha muerto esa señora para que venga el desgraciado este a recuperar la herencia, ¿no? Y así atraparle. Entonces, reparten un lujo gratis a todo el que venga a velar a la difunta. Y se corre la voz, ahí vienen por media España, el camino de Santiago se desviaba para ir allí, y un montón de hippies. La catedral se trasladó a la taberna donde tienen el ataúd de la pobre difunta, que no la difunta. ¿Sabes? Entonces se llena de hippies y los hippies le dan el SD a Rubén, y se lía parda, ¿no? ¿Cómo se diría? Empieza a ver dinosaurios, a ver cosas, te mueves de la... Vuelan todo tipo de animales, ¿no? Sí, 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 con las flores... Es genial, no podemos contar mucho más, pero de verdad tenéis que conocerla. Juanjo, letra editorial, ¿cómo te encuentras con nosotros? Pues fue de casualidad, porque estaba yo para ver cómo podía publicar... He mandado la novela, la mandé a concursos, pero no estaba como ahora, no estaba terminada, estaba menos profesional, por decirlo así, ¿no? Y buscando en internet, joder, vi la página, estuve mirando, mirando, y me atrajo un montón. Entonces digo, bueno, me puse en contacto enseguida, y me hicieron la primera valoración y me la cogieron, y digo, ya está, digo, fenomenal. Porque hacemos una primera valoración para filtrar un poco la calidad. Sí, además me dieron unos consejos de cómo podía empezar, esto y lo otro, ¿no? Y bueno, sobre todo que me atrajo mucho lo de la corrección, ¿sabes? Porque sabes que no somos perfectos. ¿Sabes que hoy, por cierto, nos ha publicado InterEconomía un artículo elogiando el buen trabajo de corrección, la calidad que añadimos a este sello editorial con el tema de la corrección. Y vi que... Por lo tanto, estamos muy contentos sobre esto. Claro, y en La Gaceta, ¿lo vi? La Gaceta, sí, también, anteriormente otras, pero hoy ha sido esa publicación que ha sido reciente, muy reciente, ha sido hoy, y con lo cual estamos, pues, de enhorabuena, ¿no? Que este equipo al que pertenecemos, al que pertenecemos a Letrami, y que tú ya, pues, conoces, porque además nos gusta que los autores vengan a su casa y conozcan de primera mano todos los que estamos aquí. Sí, además que no es una cosa fría, porque yo os acabo de conocer y estoy como si os conocieron a toda la vida. ¿Es verdad? Bueno, tú también, que te haces querer ir. Muchas gracias. Podemos encontrar distintos escenarios, como hemos dicho, pero ¿dónde la has escrito? ¿La has escrito allí en el norte o la has escrito en Madrid? ¿O en distintos sitios? No, no, la he escrito en Madrid. Yo solo puedo escribir en mi habitación, ¿sabes? O sea, tú tienes un ritual. Mi espacio, sí. Mi espacio, que es mi habitación. ¿Cuál es tú? ¿Qué es lo que tienes que tener para escribir un libro, para escribir en general? O sea, música, tu habitación, cuéntame. Me pongo heavy metal. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Soy un apasionado de heavy metal. Y me pongo heavy metal. ¡Qué difícil! Te lo juro, te lo juro, ¿eh? Sí, sí. Y ya me meto... La verdad es que no me entero de las canciones, porque una vez que ya te metes a escribir... Bueno, lo lógico sería que no te enterases de lo que escribes, pero... No, pues al contrario, ya te empiezas... Además que yo soy una persona que visualizo. Lo que escribo, lo visualizo. Veo los personajes, veo cómo se mueven, veo todo, todo. Hay gente que no... Esta música es la que te da ritmo, es la que le da ritmo a tus personajes. Sí. Y... Y en mi habitación y ya está. Y ahí yo solo, con la música, y mi madre... ¿De noche, de día o no? Me da igual. Independientemente. Sí, me da igual. Antes me venían las musas cuando me acostaba, ¿sabes? Para inspirarme la... Pero para escribir en cualquier momento. No tengo dificultad. ¿Podríamos encontrar una segunda parte, quizá, de este libro? Me lo está diciendo mi padre. Me lo está diciendo mi padre. Y dice... ¡Prepára, segundo de par! Lo que dice un padre, eso... Eso tiene que ir a mí. Fíjate que decía... Artista. Porque mi padre, el artista, no le gusta. Artista, artista. Como de... ¿Sabes? Sí, sí, sí. Como antiguamente... Y ahora... Claro, tiene 83 años. Y ahora... Está como loco con la novela. Claro. Le has alegrado la vida. Evidentemente, como a muchos de nosotros. Dice... A ver la segunda parte. Pero sería posible o no? ¿O no te lo has planteado? Pues no lo sé. No lo sé. Porque el otro día me surgió una idea. Pero ya veremos. ¿Sabes? Bueno. Ya veremos. No lo desvelamos, pues. Sí que tienes algunos proyectos en mente. O sea, sí que tienes una saga pendiente de publicar. ¿Nos podéis hablar un poco de esto? Sí. Es una saga, se llama Blood Trailer. Que era un proyecto para serie de televisión. Como no salió, porque hay mucha dificultad. Como no tengas una productora detrás potente, no te cogen el proyecto. Entonces, claro, no vas a tirar todos los proyectos que has escrito a la basura. Digo, lo voy a novelar. Claro. Lo voy a novelar. Y he empezado a novelarlo, que llevo ya 160 páginas o por ahí. Va a estar más larga. Y es... Es un thriller. Es un thriller. O sea, has cambiado radicalmente de género. ¿De género? Sí. O sea, no tienes problema para cambiar de género. No, no. Es de asesinos en serie, pero además con unos métodos muy escabrosos, ¿sabes? Bueno, ya lo leeréis. No quiero decir tampoco nada. Sí, pero bueno, tenemos ya... Eres pura creatividad, ¿eh, Juanjo? Desde pequeño. Desde pequeño. Porque además dices aquí, tenía aquí anotado, desde pequeño ya desde niño escribías poesía y letras de canciones. Sí. De adulto has desarrollado tu carrera profesional en el mundo del teatro y de la televisión. Sí. Has escrito obras de teatro de éxito, cortometrajes y series de televisión. Sí. Y aún así tienes tiempo para seguir escribiendo y ya estás preparando pues esta saga, ¿no? Sí. Es admirable, de verdad. En Málaga gané con el primer cortometraje que hice, que se llama For Sale, me dieron la mención honorífica en el Festival de Málaga, que es el segundo más importante de España. Sí, 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 claro. El Festival de Málaga es muy importante. Claro, una ilusión que me hizo. Qué bien. Y bueno, ahí estamos trabajando. Qué bien, qué bien. Lo importante es que guste a la gente, ¿sabes? Ese es tu objetivo, me imagino. Claro. Porque eres una persona humilde. Pero yo estoy segura, Juanjo, sinceramente, que tu nombre va a ser muy conocido. Estoy muy segura, porque el que la sigue, la consigue. Y bueno, y está claro que aquí hay calidad, ¿eh? Aquí hay mucha, mucha calidad. Aparte de diversión, que eso es evidente, ¿no? Sí. Dices, me has dicho antes, me comentabas que tenías doscientos y pico proyectos. Tengo doscientos y pico proyectos escritos. Tengo dos mil quinientas letras y poesías. ¿Te dedicas cien por cien a esto? Sí. Obviamente. Ahora estoy descansando un poco. Desde que publicamos en mayo... Menos mal, porque ya no escribí en la saga, está presentando esto por todos lados. Si te enseño todo... Menos mal que estás de descansa. Joder, te enseño todo lo que tengo y... Además que tengo en papel. Que tengo un cajón lleno de... ¿Te gusta escribir en papel? Me gusta escribir en papel. Luego me da pereza. ¿Sabes? Pero es mejor escribir en papel que empezarlo en papel. A mí también me gusta más en papel. Pensé que es doble trabajo, pero... Sí. Pero... Es más bonito también. Pero bueno. El... ¿Qué te... ¿Cuándo empezaste... ¿A qué edad comenzaste a escribir los guiones? Para teatro, para televisión, para... Cuando te formaste como ellos, ¿no? Imagino. Yo me formé tarde en arte dramático. Empecé en 2002. Y ahí ya en 2002... Blanca Suñén ahora mismo está en la Real Academia, algo de eso. Tuve unas profesoras buenísimas. Y profesores. Y... Y empecé adaptando el médico a palos. De Moliere. ¿No? Lo situé en... Adaptándolo. Adaptándolo. Lo situé en el año 80 y algo también. Y en Vera de Vidasoa. Se lo envié el alcalde y me invitó al pueblo a... ¿Sabes? Pues le encantó. Pero no era mío. Claro, pero era de un leñador de allí. Claro, claro, claro. Y más moderno. Y dice... Fíjate, me metí en la piel de Moliere para escribir la segunda parte. Y lo tengo a medias, eso. Es un reto. Bueno, que también lo quieres finalizar, imagino. No dejes nada en el cajón, Juanjo. Ya. No lo dejes. De verdad. Bueno, aparte de que... No serviría de nada que te dijese no dejes de escribir, porque obviamente no vas a dejar de escribir. No, no, no. Pero no lo dejes en un cajón. Prueba, inténtalo. Porque... Sí, hay que sacar todo. Sí. Hay que sacar todo. Porque seguro que nunca sabes. Claro. ¿Qué expectativas tienes para la venta de esta obra, Juanjo? Pues... Me gustaría que fueran muy buenas. Vosotros habéis trabajado mucho y he visto que está en mogollón de librerías, está en todo el mundo por Amazon, en el Corte Inglés. Bueno, estoy súper contento. A continuación de esta entrevista, en los comentarios pondremos el enlace de tu página y en los sitios donde lo podéis encontrar, ¿vale? Para que todo aquel que esté interesado pueda adquirirlo sin ningún tipo de problema. Incluso se lo podréis pedir directamente al propio autor. ¿Qué críticas has recibido hasta ahora? Joder, que se parten de risa. De una soltera. Todos, te lo juro, todos se mueren de la risa. Hay gente... Además, es que ya me ha pasado con esto de la saga que escribí en el largometraje, es que empiezas a leer y no puedes parar. Entonces, se lo zampan echando leches, ¿sabes? Por decirlo así. Y la gente se muere de la risa. ¿Tienes ya tu propia página web en marcha? Sí, tengo la página web mía de actor. Lo que pasa es que ahora no me estoy dedicando a ello, pero meto todo, todo, teatro, todo. ¿Cuál es el enlace? Juanjomujica.es Juanjomujica.es, para todos los que queráis seguirlo. Igual en Facebook, no sé si en alguna otra red social. No. Sí, tengo Twitter y tengo Instagram y todo, no, pero Facebook y mi página web. Facebook y la página web es lo que más tienes explotado. Muy bien. La escritura creativa, ¿puede aprenderse en un taller o es innato? Puede ser innato la creatividad, pero tienes que tener... Un don. No, no, y tienes que tener talleres o estudiar... Ah, bueno, y la de aprendizaje. Sí, 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 para la ortografía, para todo, para todo. Yo he estado haciendo un curso de acceso a la universidad para hacer comunicación audiovisual y me ha servido mucho este año. Además he tenido una profesora excelente. Toda, todas las formaciones se desvalida, aunque luego la práctica es... Sí, sí, sobre todo. Hay otro género, aparte de thriller y comedia, que estés explorando. Algo así como... No te clasificaría en poesía, pero, por ejemplo, ¿te atreverías? ¿En poesía? Sí, tengo dos mil y pico poesías. ¿Ah, sí? Sí. Sí, no, ya... Eres una caja de sorpresa. Sí, ya te lo mandaré, ya se lo dije a Débora la primera vez cuando... No lo puedo creer, de verdad. Te lo juro, ya te mandaré. Además, mira, hay una cosa curiosa. Tú te metes en mi página de Facebook y todo es artístico. Ahí tengo todas las poesías que tengo. Y van acompañadas de una foto o dibujo que cojo de Google, ¿no? Que va en sintonía con ella. O sea, que también tienes ahí tu partecita sentimental. Sí, y además que me escriben muchísimo porque las poesías o letras que escribo le gustan a la gente. Son tiernas, mucho de amor. Eso es mucho de... Suele ser de amor. Sí, o sea, ha fallecido algún amigo o algo también... ¿Hay algo que quieres destacar de tu obra? ¿Alguna cosa que nos hayamos dejado en el tintero? Porque nos estamos quedando sin tiempo, Juanjo. Hay un agradecimiento muy bonito. Sí, hay un agradecimiento a Gema, una novia que tuve y que falleció el año pasado. Lo que me contabas que buceabas. Sí. Y mira, estuve aquí en Almería con ella, en Potes también. Estuvimos en Picos de Europa y este personaje es ella, en realidad. Pues seguro que ella está muriéndose de la risa. Seguro que está pasándolo. Genial con tu obra en cualquier sitio que esté. Un consejo que le puedas dar a un autor que tenga ahí su libro en el cajón o que no se atreva a desnudarse o a sacar a la luz su obra. ¿Algún consejo que puedas darle desde tu perspectiva? Bueno, primero quitarse complejos y luego llamaros para que valoréis. Hay que insistir. Oye, que la primera te dicen que no, mejoras. El que aguanta gana, ¿no? Yo siempre digo... Pero hay que mejorar, ¿no? Mejorar, mejorar... Si tienes... Una obra se describe en una frase. Si tienes esa frase que describe a tu obra, ya tienes una obra. ¿No? Entonces, si tú crees en tu proyecto, hay que luchar, luchar y luchar hasta que lo consigas. Creer, creer, creer en él sin pensar. Y ya, si una editorial como vosotros dice que sí, joder, pues eso ya te... Claro, y te entra ganar de seguir y seguir y seguir, ¿no? Pues porque con autores como tú, perdón, Juanjo, merece muchísimo la pena nuestro trabajo. Gracias. Así que muchísimas, muchísimas gracias por venir, por estar con nosotros, por acompañarnos, por hacer de esta noche una noche mágica y súper risueña y por transmitirnos esa alegría que llevas. Está claro que esto es lo tuyo. Y nada, ven cuando quieras. Estamos pendientes de muchas más entrevistas porque como tienes tantos proyectos, pues nada. Yo por mí, entrevista cada semana aquí contigo. O sea que muchísimas gracias por venir. Luego el me tiene de personajes. ¿Por qué me tiraste a mi dentista? Te lo juro. ¿Ellos lo saben? Sí, la dentista es un poco hippie. Y entonces a la hippie que salía de la obra la puse Patricia de nombre. Digo, ya te he metido en la obra. O sea que os inmortaliza a todos. Muy bien, pues nada, si aparezco alguna vez por alguna de tus libros, házmelo saber, por favor. Al único la enterradora, ese no lo pongo en ningún lado. Muy bien. Bueno, pues nada, aquí tenéis a Juanjo Mújica. Una persona transparente es lo que veis y su obra es una pasada, de verdad. No os la perdáis porque no sabría con qué compararlo, pero es risa, risa y más risa. Y bueno, no os la podéis perder, no os puedo decir nada más. Muchísimas gracias. Programa número 67 finalizado. Volvemos la semana que viene con más autores, con más cultura, con más entrevistas y con más historias de distintos géneros. Muchísimas gracias por acompañarnos en Letra Conversa. Un besazo. Un besazo.